Sobre este caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició una queja de oficio por presuntas violaciones a los derechos humanos de los seis jóvenes que fueron agredidos por los militares en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cinco de los cuales fallecieron. A través de este comunicado, precisó que desde el primer momento comenzó a recabar información para investigar la situación. Además, se han puesto en contacto con los familiares de las víctimas para brindar el acompañamiento y asesoría jurídica. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un llamado respetuoso a asociaciones civiles, activistas y medios de comunicación para evitar desinformación mediante la difusión de datos no verificados y versiones extraoficiales. El organismo autónomo informó que cuando cuente con los elementos necesarios, emitirá los pronunciamientos que resulten pertinentes.